Caleño que se respeta no se deja engañar, este es un cerramiento de seguridad para proteger la vida de los asistentes hoy. Esto se hace acatando las recomendaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres. Bueno, desde la alcaldía de Santiago de Cali, en Cabaça de Morris, en San Mitajas, y la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, es fundamental el concepto de la seguridad humana, este concepto se materializa con cerramientos perimetrales para proteger a la comunidad, para proteger a las personas que accesan el escenario, para proteger a los artistas, y yo amo la Feria de Cali porque me cuida. De no contar con esta protección, vos sabes que hay personas que no midan el riesgo, y se meten por debajo o se suben por los costados, haciendo que la estructura reciba más carga de la que pueda soportar y pueda causar una tragedia. Además, con esta medida, se evita la venta de licor alterado, el ingreso de armas por debajo de la tarima, y el, ole mi celular, ve, y el robo, ¿viste? Y para que muchos más puedan disfrutar de este espacio, se entregaron 3.000 boletas a través de concursos en las redes sociales, y 7.200 a los familiares de los artistas que participan en los desfiles. Mirá, ve, también se van a habilitar más de 8.000 metros cuadrados de zona gratuita, los que equivalen a la mitad de los recorridos. Así que en gradería, o en zona gratuita, vas a poder disfrutar de los maravillosos desfiles de nuestra Feria de Cali. Ya sabes, nuestra fiesta es la más alegre de Colombia, pero también la más segura. Así que vení, gozátela, y ponedle salsa a esta alegría. ¡Ven que yo te invito!